Hoy quiero hablarte de parejas que a veces son todo, a veces son nada y a veces unos completos desconocidos. Hoy quiero hablarte de los amigos con derechos, esos que a veces son juzgados, esos que a veces son señalados, de ustedes que son, somos amigos, ah ya nos hagan payasos, si ustedes se notan que ya andan, no, no andamos. Oye, pero qué onda, cómo puedes estar con tal persona si lo vimos saliendo con otra y con otra. Pues sí, porque no es mi novio, es mi amigo, pero ¿cómo? Los amigos con derechos son esos que pueden serlo todo y que además llegan a tener un éxito tremendo por un pequeño detalle. Jamás tienen ese sentido de posesión, de me perteneces, que es un gran error que cometen las parejas habituales. Los amigos con derechos de repente se encuentran en dos situaciones completamente distintas. A lo mejor se encuentran en sus soledades, a lo mejor se encuentran en profundas amarguras, a veces se encuentran en momentos en los que creen que nadie los va a querer nunca más. Encuentran el consuelo en ese amigo, en esa amiga que siempre está, que siempre apoya, con el que te puedes reír horas, con la que te la pasas increíble todo el día, con quien no tienes que fingir ni pretender ser quien no eres, porque tienes que ser simplemente tú, porque no hay necesidad de engañar a nadie, porque no tienes que impresionar a nadie. Los amigos con derechos pueden tener la más grande de las ilusiones, la más grande de las fantasías y fundirse en besos y en sábanas y de repente encontrarse en situaciones que dicen ¿cómo llegamos aquí y dejamos de hablarnos una temporada, un periodo porque no sabemos qué está pasando y volvemos a caer? El único riesgo que corren los amigos con derechos es que alguien se enamore, que alguno de los dos envuelva sus sentimientos, que alguno de los dos empiece a sentir por el otro, porque se convierte en un gran infierno, porque como quedamos que éramos amigos con derechos no tenemos derecho a exigirnos nada, es increíble que los amigos con derechos no tienen derechos, solamente a momentos de placer, ese es el gran riesgo que corren los amigos con derechos y que pasa en gran cantidad de ocasiones, pero hay veces, hay momentos en los que lo saben hacer perfectamente bien y después de una noche placentera, después de besos y caricias, se levantan haciendo un mal chiste para que el otro se ría y no haya confusiones y se den cuenta que solamente son esos, un par de locos viviendo una aventura en la que no involucran sentimientos, que solamente es el cuerpo, que solamente es la piel, con el riesgo que conlleva, así que si tú tienes un amigo con derechos disfrútalo, no tiene nada de malo, siempre y cuando haya un intercambio de ideas entre los dos, haya un acuerdo y los dos estén completamente seguros de qué es lo que quieren, porque créeme que no vas a querer que un día digas oye, qué horas son estas de llegar, oye, por qué no estás aquí, ahí no hay reclamos, hay solo diversión, pero ten mucho cuidado porque hay una línea muy delgada cuando se juega con la carne y con la piel que te puede llevar a enamorarte más de la cuenta y después, créeme, no tienes derecho a reclamar nada, así que mientras lo tengas, síguelo disfrutando, síguelo viviendo, síguela pasando bien y salud por esos amigos con derechos.